Música Música Alejándose de la maldad Música Música Quizás se sienta Corrió mesas Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás Despierto Encontrar Música 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 Tal vez, es que esa es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río se carapará, caña. Por detallos del pastel, la extremidad de insolación va a ser. Mujer voz Hacer ser más de la vida Si no creerá en quien me escucha Si no creerá en lo que duele Si no creerá en lo que duele Si no creerá en lo que lucha Y que pasa afuera Que pasa afuera la masa sin cartera Un ramacito a todas puertas sin tendón Un revoltivo de carne con madera Un instrumento sin mejores recantores Que lucecitas montadas parecidas Que pasa afuera en corazón Que pasa afuera Que pasa afuera la masa sin cantar Un, dos, tres Echemos al lado los miedos, libertad de nuestro pensamiento Levantemos las manos al cielo, tiramos siempre lo nuestro Echemos al lado los miedos, libertad de nuestro pensamiento Echemos las manos al cielo Perdidos en el fuego, chasquidos en el cielo Perdidos en el fuego, chasquidos en el cielo Chasquidos en el cielo de tu mano Perdidos en el fuego, es lo que quiero yo Perdidos en el fuego, mujer del viento Gracias, gracias por la cogida, gracias, salvámonos Arriba, salvámonos Abogados! Abogados, bienvenidos a los chicas Abogados! Y sin que nadie lo sepa de ahí, me voy llorando Que soy gigante, amo a una mujer clara, que amo y me amo Sin pedir nada, casi nada, que no es lo mismo, pero es igual Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Muelo y regalo habitando el tiempo, como le cuadro a un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día Los muertos de mi felicidad La 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 la... Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen Por este día los muertos de mi felicidad Ahora sin ti todo es desierto La sed me falca, tranquila, destruye mi cuerpo Si tú estuvieras aquí Yo me quería comerte a besos De un sueño alejando y bella y soy perdido De un sueño alejando y bella y soy perdido Por más que la dicha búsqueda vivo venando Y sin que nadie lo sepa que hay nuevo Este sistema del consumo del que te olvidemos No se hará caer, no se debe ser Arriba el mundo, la lupina, sus montañas, sus montañas, sus entrañas Su felicidad, su razón de ser Vivir Nacer Despertar Vivir Despertar Amén. Yo me voy a decir que no se me va a lo que quería destruir mi cuerpo Si tú estuvieras otra vez aquí Yo me debería estar en el norte de mi corazón Si tú estuvieras otra vez aquí Yo me debería estar en el norte de mi corazón Yo me debería estar en el norte de mi corazón Yo me debería estar en el norte de mi corazón Pedir perdón ¿Qué tal decisión? Cuestión tan difícil de sostener, sostener Pero del otro lado de arriba es nacer Sorrirte feliz es florecer, quererse otra vez Lo vamos a sentir El agua lleva en sí la fuerza del fuego del universo La lluvia caerá, sembrará y así verás La flor nacer, la flor crecer Una estampida de animales va Paranidad Y dice así Llegó a abrir y aquí empezó a despertar Donde fueron a parar tus besos al final Así sucedió, huyeron tus cabellos de mi andar La claridad se esfumó de tus ojos al mirar Lágrimas vienen, el silencio enciende el fulgor de una nota Que emprende mi alma rota y se hunde hacia el mar Lágrimas vienen, el silencio enciende el fulgor de esta nota Que emprende mi alma rota pero se hunde hacia el mar Años de infancia feliz Tables de juego Mañana, mañana sin fin No acababa tan festín Luego llegaron las noches en velada Todo que sí Te quedaron un padre y tu madre diciendo en la mesa La llengua manga, el terror espanta y el lima ¿Cómo no? Nada está en calma Los tiempos cambiaron No queda más que partir Mi tierra se incendia No puedo vivir así Los tiempos cambiaron No queda más, no queda más que partir Mi tierra se quema sin sentir Sin sentir nada La aventura resuena y a otras maras en sonrisas Llegan los sueños en brisas El fuego de luces cautivo La amistad resuena y a otras maras en sonrisas Llegan los sueños en brisas El fuego de luces cautivo Perdidos en el fuego, castillos en el cielo Perdidos en el fuego, con alma en el viento Dos pasos perdidos, muchas vías, la vieja es tardío Puedo sentir que son así, hermanas, lejanas, hermanas Dos pasos perdidos, muchas vías, la vieja es tardío Puedo sentir que son así, hermanas, lejanas, hermanas Perdidos en el fuego